Salay Cochaditas del Parque de Mallorca del Parque de Mallorca del Parque de Mallorca del Parque de Mallorca Vivo cielo porque me abro como amor No se puede mendigarte vida Un pedacito de amor No has demostrado que en mi vida No has demostrado dolor Esa que tú no acabaste Pero solía mi descompasión Vente ya, ántate No quiero sufrir Vente, vente, vente ya Vente ya, ántate No quiero sufrir Vente, vente, vente ya Vente ya, ántate 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 Vente ya, ántate